Pide uso de palabras Hugo Ramírez. Que dejemos de abrir grietas entre el presidente actual y el anterior presidente. Que busquemos la construcción sólida de un cimiento que nos permita trabajar. No puedo entender del por qué queremos reconsiderar, respetando profundamente la creencia de los demás colegas. Si existiese un país donde todos pensábamos iguales, sería a lo mejor el primero en salir corriendo de ahí. La diversidad de pensamientos y de criterios hace rica a una sociedad. Yo quiero seguir manteniéndome en mi postura de que no podemos juzgarnos entre colegas. No podemos utilizar esto como una herramienta de la política del desquite. El Paraguay necesita paz. El Paraguay necesita unidad. Esta Cámara necesita trabajar en proyectos de leyes que fortalezcan las instituciones. Que den respaldo a un gobierno que pretende hacer bien las cosas. Que nos pongamos de acuerdo en temas más interesantes y no plantear hoy votar para sacar a un diputado su banca. Y el próximo miércoles nuevamente votar para sacar a otro diputado y vivir de explosión en explosión, como lo dije. Y creo firmemente que en la Constitución del 67 se le otorgaba a la Cámara de Representantes en aquel entonces la posibilidad de juzgarse entre pares. Pero también estoy convencido que la Constitución del 92 nos arrebató esa posibilidad. Que es la justicia electoral la que es competente. Se declaró competente cuando concejales habían sido sacados de sus cargos o habían perdido sus investiduras. Las juntas municipales, como decía el compañero Noguera en su intervención, disculpe que lo cite, también tienen investidura. Y ellos recurrieron al Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Tribunal Superior de Justicia Electoral atendió esos casos. Lo mismo la Corte Suprema de Justicia, ante pedidos de concejales departamentales, ha declarado o ha pedido declaraciones de inconstitucionalidades, también dio competencia a la justicia electoral. Y yo creo respetuosamente, querido presidente, que tenemos que respetar lo que se tomó, la decisión que se tomó. Si el Senado quiere corregir, pues que lo corrija el Senado. Si otras instituciones que tienen atribuciones constitucionales, como el Poder Ejecutivo quiere vetar, pues que lo haga. Pero desde aquí empecemos a cimentar la construcción de la paz. Algunos quieren tildarnos de que queremos proteger a delincuentes. La idea no es esa, presidente. La idea, y si quieren llamarle la ley de autoblindaje, pues que lo llamen. Yo lo llamaré seguramente la búsqueda de la paz o compañerismo. Yo no creo prudente que entre pares nos tengamos que estar jugando. Y adelanto mi voto, presidente, respetuosamente, frente a todos los colegas, en contra de la reconsideración y también que no voy a votar en ningún caso por la pérdida de investidura de ningún colega. Porque no es mi competencia, creo que no es el camino y creo que tenemos que ser coherentes con lo que dice la Constitución, que es el de respetar la voluntad popular, que es la que le trajo a cada uno de los que hoy está sentado aquí. Con diferentes herramientas, con diferentes circunstancias, pero finalmente con el sacrificio, con el acompañamiento de una familia que sufre y padece una campaña electoral, que sufre y padece la vida de un político y también con el acompañamiento de Dios. Entonces, presidente, dejo constancia de mi posición, me mantengo firme en la postura de que no podemos juzgarnos entre nosotros, de que el actuar de la Cámara fue correcto, de que podemos corregir las mayorías a lo mejor de cuánto debemos requerir para enviar a la justicia electoral o otros detalles, pero no retroceder en nuestra postura. Y si bien no hago una, si ya existe un acuerdo entre bancadas, yo quiero solamente dejar mi postura, que voy a mantenerme firme en esta posición, aunque sea solo, aunque sea el llandero solitario, pero con el firme convencimiento que este es el camino que tenemos que buscar para que definitivamente se instale la paz para poder empezar a construir desde la Cámara de Diputados.